Música Para hacerle frente por su cuenta al crimen organizado, un grupo de comuneros de Urapicho se apropió de dos de las cinco patrullas del Ayuntamiento de Paracho, Michoacán y emplazó a las autoridades a facilitarles también armamento y equipo. Se llevaron dos patrullas, lo digo yo, lo he venido también diciendo, a modo de préstamo en lo que se le atienden algunas otras situaciones, que han venido solicitando. El alcalde Zalapa dijo que estos seis elementos surgidos de una guardia comunitaria que el año pasado se levantó en armas para recuperar la seguridad en esa comunidad, piden principalmente mejoras laborales. Que se les incremente el sueldo, que están ganando cuatro mil pesos mensuales, quieren que se les pague seis mil a estos seis policías y que se puedan incrementar los elementos de seguridad. Armamento también están pidiendo. Armamento, armamento, pero quieren un armamento, se le llama armas largas. Nosotros les ofrecíamos otro tipo de armamento porque no contamos ahora sí con todos el armamento, entonces por eso estamos solicitando el apoyo del gobierno del estado. Tras la primera aparición de civiles armados en Urapicho en octubre pasado, el ejército mexicano envió soldados para realizar labores de vigilancia en la región, quienes apoyan a corporaciones estatales y a los 38 elementos policíacos de Paracho y a esos seis de Urapicho. El grupo de Urapicho, algunos de ustedes me acompañaron ya a visitarlo, ha tenido una constante búsqueda de una policía comunitaria y está siendo atendido adecuadamente por el presidente municipal y el gobierno del estado le está apoyando al presidente. La policía de Paracho solo tiene tres patrullas para vigilar las cinco comunidades restantes, mientras que los seis policías de Urapicho lo hacen con dos unidades únicamente en esta pequeña localidad. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.